La cámara de un policía de Nueva York graba como tres jóvenes discuten con él y sus compañeros en el barrio de Queens. De repente el policía se abalanza contra el joven de raza negra. Ya en el suelo, uno de los agentes aprieta con su brazo el cuello del sospechoso, mientras los otros le ponen las esposas. Un testigo grita que deje de estrangularlo, mientras otro avisa de que se ha desmayado. El policía suelta al detenido cuando uno de sus compañeros le da un golpe en la espalda. Aunque el arrestado sale andando, escoltado por los agentes, tiene que ser hospitalizado poco después. Tras publicarse varios vídeos del incidente, el Departamento de Policía de Nueva York ha suspendido de empleo y sueldo a la gente que realizó la maniobra, política, prohibida en su reglamento. La muerte de George Floyd el mes pasado ha puesto en el punto de mira los excesos policiales contra la población afroamericana y ha revitalizado el movimiento antirracista en Estados Unidos.